¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidísimos todos a la cuarta semana de las espejo. En este caso vamos a estar como as con 9 y el aspirante va a ser luna. Y fijaos que equipo ha salido. Ha salido un equipo bastante stolto, hay que decirlo. Tenemos dos minerales evolutivos, ya sea bien con Shappet y también con la pre-evolución de Sarina, que ni tan siquiera recuerdo su nombre, imaginaos. Luego tenemos a Umbreon con restos, a Miloti con restos, a Drampa y luego también tenemos a Simipur o Simisaje o Simisial. Realmente no me acuerdo cuál es, pero bueno, es uno de ellos. Ahora bien, importante, en esta ocasión sí sé el resultado del combate porque han tenido un problema y lo han repetido. Esto es una recreación de lo que realmente han jugado, pero no han dicho que ha quedado igual, así que es perfecto. Así que vamos a darle al play y muchísima suerte a Luna y muchísima suerte también a nuestro as que es 9. Veremos quién se desenvuelve mejor con este pedazo de equipo defensivo chicos. ¡Vamos allá! Luna empieza con Milotic y vamos a ver con qué empieza nuestro as. Empieza también, vaya. Ambos se pierdan con Milotic, no tenían trampa rocas en el equipo ninguno de los dos, así que creo que han decidido ir a intoxicar al rival y demás. Vale, Rayo Hielo, vamos a ver si lo congela Rayo Hielo contra Milotic. Es muy poco eficaz evidentemente. Repito la operación el rival, repito la operación, pero no da paso chicos. Es más, se recuperan con restos y esto parece un combate de patapalos. No me digáis que vais a estar aquí, pegándoos de leches a rayos hielos de Milotic. No me digáis eso por favor. Vamos allá, vamos a ver, repita la operación de nuevo Milotic, rayo hielo. Evidentemente no le va a hacer nada, aunque sea un mega super crítico, a no ser que lo congelen, pero no sé yo hasta qué punto va a acabar uno congelado. Le vuelve a hacer lo mismo, vuelven a saltar los restos por la parte de 9. Vuelven a saltar los restos también por la parte del aspirante y vamos a ver qué pasa por aquí. Madre del amor hermoso. No me digáis que viene un tercer rayo hielo. Viene un tercer rayo hielo, en este caso el speedtile lo ha ganado el aspirante y ahora va con el rayo hielo en 9. Increíble, o sea, ¿qué se les estará pensando pasando por la cabeza para hacer rayos hielos? O sea, ¿querrán de verdad congelarse? Porque es que las posibilidades son ridículas, son mínimas. No recuerdo el set que lleva Milotic, no recuerdo si tiene recuperación y demás. Está claro que Tóxico parece ser que no tiene, pero hay un pedazo Pokémon defensivo por ahí que es Umbreon, que yo creo que vendría de lujo por aquí, pero bueno. Vale, le mete otro rayo hielo y ahora le hace escaldar, ya que no lo va a congelar, pues por lo menos que lo queme. No me acuerdo qué habilidad tenía, no sé si es la que con un estado alterado le aumenta la defensa o no realmente. No me acuerdo con qué habilidad iban estos Milotic, pero lo dicho, esto es como si fuera un combate de dos entrenadores normales. Aunque no sepamos todo, tampoco pasa nada, no hay por qué saberlo todo evidentemente. Ya van 700 turnos inútiles y vuelve a venir otro rayo hielo. Vamos a ver si cae o no cae la congelación y le vuelve a repetir el rayo y el aco. Madre mía que lo he dicho, yo casi que era mejor escaldar a ver si quemaban. Y además escaldar le quita siempre un poco más, porque es muy poco efectivo, es cierto, pero también pega por stab. Con lo cual pega bastante más fuerte escaldar que rayo hielo en este caso. Vuelven a recuperarse con los restos, obviamente. Y seguimos, nada, seguimos con los Milotic, pues nada, vamos allá. Otro rayo hielo que cae para la parte de nueve y le mete el aspirante. Otro rayo hielo en toda la cola nuevo, en toda la cola nuevo, en todo el cuellamen, en toda la tráquea. Ahí practicando el garganta por profunda, pero eso sí, la está practicando con témpanos de hielo, también te lo digo. O sea, al Milotic de nueve le están gustando las cositas duras en la garganta. O sea, yo no digo nada, yo no digo nada y no digo nada, pero ahora sí. No sabemos muy bien por qué mete a drampa, o sea, están cayendo rayos hielos por todos lados. A quien no debía meter nunca, desde luego, era a drampa, porque es súper eficaz. Fijaos todo lo que le quita al pobre de drampa. Además, es más lento que el caballo del malo y a un cambio va a morir. ¿Por qué ha metido a drampa? No entiendo nada, no entiendo este cambio a drampa, sinceramente. O sea, me acabo de quedar todo loco, estás a batallas de rayo hielo. Anda que no tendrás Pokémon, anda que no tendrás un Umbreon por ahí para meter el tóxico. Le mete el rayo hielo, claro, es más lento, lo acabo de decir, caía de cajón. Es más lento y acaba de perder a uno de los Pokémon que podían barrer, porque es el único Pokémon ofensivo del equipo. O sea, no es el único, también está Simisías, Saje Puro, como se llame, Ambipurcar o no sé cómo carajos se llama, pero da igual. Ahora sí, una mete a Umbreon, que era cuando no tenía que meterlo, o sea, mete a Umbreon, le va a hacer tóxico seguramente. Evidentemente, la sincronía va a hacer que se intoxique también el Umbreon del Aspirante, tóxico contra tóxico. Y además, esto también puede ser eterno, porque tienen campana cura. Obviamente los dos tienen campana cura, cae de cajón, ¿no? Le mete el tóxico, se envenena gravemente, la sincron... bueno, esto ya es, eh... Le mete el tóxico, se envenena, salta a sincronía, lo envenena, salta a sincronía, lo quiere volver a envenenar. ¡Madre mía, la ponzoña! ¡La ponzoña que cae por todos lados! Esto ya parece un canal de YouTube, todo veneno puro y duro. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Mete a Simipur, grandísima opción, seguramente, vamos a ver, es evidentemente el Shiny. Y usa la campana cura, acaba de repicar la campanita. ¡Tilen, tilen, tilen! ¡Me empacaba, petón! Ya no está intoxicado, pero en cambio, el Umbreon del rival, de 9, sí está intoxicado, chicos. Vamos a ver qué operación viene ahora, retira a Umbreon del combate. No recuerdo qué movimientos tiene, si tiene alguno de lucha o no, sinceramente no lo recuerdo. Y ve, ha usado prostituto, se usa el sustituto, se mete detrás del muñequito veloz... Y se recupera un poquito con restos, es cierto, aquí los restos están sobrevalorados, eh, también os lo digo. O sea, aquí reparten manzanitas. ¿Cómo se nota que estamos en verano? Estamos en fiestas, porque las manzanitas estas podridas no paran de darnoslas, eh, también te lo digo. Usa maquinación, no le quitó el sustituto con el sombra vil. Y cuidado, cuidado que creo que ha sacado en el momento perfecto a Simipur, es Simipur. Se recupera un poquito más con los restos, eh, Shappet, aquí no tiene nada que hacer, o sea... Bueno, 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 y lo hace bien. Se mete a maquinación de nuevo, evidentemente, aunque ahora le quite el sustituto con cualquier movimiento, va a poder meter otro sustituto porque no se lo va a quitar. Y le había hecho el mismo destino. Madre del amor hermoso, con lo cual ahora puede tirarse un tercer maquinación. El sweep, se nos viene el sweep, se nos viene el sweep. Qué bien, está jugando nueve, todo hay que decirlo. Madre del amor hermoso, le hace sombra vil, ahora sí le quitará el sustituto. Pero, eh, aparte de que ya pierde, eh, la capacidad de aguantar o de debilitar con el mismo destino. Bueno, evidentemente se había tirado de maquinación para no debilitarlo, que por cierto, si hubiera atacado, ya no actuaría el mismo destino, o sea, porque había usado sombra vil. Con lo cual, eso no debería haberlo hecho, pero, bueno, eh, no recuerdo qué movimientos tiene este Shappet, sinceramente. No sé si tiene alguno que ataque más. Le hace sombra vil, ahí está, cómo se mete al sustituto de gratis, cuidado, cómo se mete al sustituto. Y se mete el sustituto y dice, no, 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 yo esta melenita al viento, que por cierto, es una melenita la de Simipur, más o menos como la mía, eh, o sea... Hay que ser justos, eh, una melena brillosa, brillante, melena al viento, en verano, en un descapotable, le mete sombra vil, no va a debilitar el sustituto. Y ahora sí, le zasca el hidrobomba, madre mía, por Stab, el movimiento más fuerte de la categoría especial de tipo agua, evidentemente quitando hidrocañones y demás. Y Shappet se va. Tenía mineral evolutivo, pero evidentemente Shappet es... bueno, Shappet es Shappet, o vamos a deciros lo que es Shappet, porque... Es uno de los peores Pokémon que puede haber. Sale Stinny, es cierto, la evolución, la pre-evolución de Sarina es Stinny, muy bonita, sinceramente, pero vamos, que le va a caer una toña de escándalo, le hace el onda certera, cierta además. Con lo cual, se nos va evitado Stinny. Por eso había sacado a Umbreon, mejor dicho, por eso había retirado del campo a Umbreon, porque como la cine, madre del amor hermoso, y cuidado, porque Umbreon va a caer de one hit, que yo... Sale Milotic, otro Pokémon que aguanta bastante bien todo lo que le pueda tirar, pero recordemos que a pesar de que es Himipur, oye, no sea el más fuerte del lugar, tiene... Madre del amor hermoso, que es increíble. Está más seis, está más seis. Tiene un ataque especial ahora mismo, más grande y más largo que la tranca de 17 negros, no sé, de la África Subsahariana. O sea, esto realmente es increíble, es demencial el ataque que tiene. Le ha acertado los dos ondas certeras, yo no digo nada. ¡Tercera onda certera! ¡Tercera onda certera! ¡Que acierta! ¡Pero qué te está pasando, José! ¡Qué te está pasando! ¡Madre mía, Willy! Le ha atinado todos los ondas certeras. No me lo puedo creer, o sea, ha atinado el de Hidrobomba y ha atinado los tres ondas certeras. Es increíble, o sea, realmente estoy flipando. Vamos a ver si le cae otro ondas certeras, es Himipur. O vamos a ver si ataca ante Himipur, esto ya va por cuestión de Speed Tide. Le mete el ondas certeras, glotina, pero qué demonios. Bueno, está claro, aparte de que ha jugado genial nueve, está claro que el pacto que le ha hecho con el Diablo es bastante interesante, también os lo digo. O sea, se ha rajado una venita por aquí, se ha cortado por allá, se ha cortado otras siete uñas, le ha puesto un poquito de sal y le ha dicho, Diablo, Diablo, por favor, quiero acertar todo lo que tiene, aunque tenga 75% de precisión o menos. ¡Y ahí que está! Si llega a tener frío polar, atina el frío polar con un par de narices, por supuesto. Bueno, chicos, este combate ha tenido de todo. Es decir, ha tenido el momento raro, porque ha sido el momento creo que más raro de la historia de los combates del canal. Rayo hielo, tras rayo hielo, más cambio, después adrampa, incomprensible. Pero bueno, ahí ya ha estado. Y luego el sweep brutal, que se ha marcado un pedazo de mierda, digo, un pedazo de Pokémon, ¿cómo puede ser Simipur? Brutalísimo, ¿eh? Brutalísimo. Excelente jugado por la parte de nueve, evidentemente, Luna, no te nos deprimas, no te nos ven más abajo. Espero que lo hayas pasado genial, espero que te hayas divertido y sobre todo, espero que vuelvas a participar en la sección del canal. Y para todos, chicos, para todos, ¿cómo que se participa aquí? Fácil, voy a poner un tuit, evidentemente, lo vais a reconocer muy, muy fácil, porque la imagen que va a tener ese tuit se reconoce perfectamente con el asespejo, lo va a poner por todos lados y demás. Y simplemente tendréis que retuitear ese tuit, además de seguirme en Twitter. Si no me seguís en Twitter, no podréis participar. Así que, espero que dejéis vuestro like, espero que me sigáis en Twitter, por supuesto, y que compartáis el vídeo por Twitter, chavalotes. Compartidlo y ayudadme un poquito, chicos. Yo por mi parte me despido, espero que paséis una grandísima tarde, un grandísimo día, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!